A mi me hace apretado, este es 3-7 entonces, yo este es 3-8, yo soy 8, la que es 7 lo va a ser 7, pero este no parece, me parece 8, parece 7, y este así cuantos le costaron a ti? mi hermano me lo compran al centro, en el centro, y mas o menos cuanto le costaron a ti? a ver ya, y mas o menos que días puedo venir para encontrarles ustedes? ah, yo solamente trabajo hoy, yo estudio, yo también que vengo los días martes, jueves y domingos nada más, las chicas que trabajan a todos lo voy a aprender